Me lo das y lo compro, va a ser que no Vale, empezamos, ahora sí Vamos allá Uh, espérate un momento, espérate un momento No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, pues nada Vale, al menos No ha habido ninguno que lo haya hecho a la primera Así que estoy contento No Eh, no le ayudes, no le ayudes Uy Venga, vosotros podéis Vale No, voy ganando yo, lo han hecho en tres Perfecto Vale, se puede saltar por encima parece No Espérate, ¿qué ha pasado? Aquí Mierda Me da demasiado fuerte, creo No sé lo que ha pasado No, no Otra vez En el mismo agujero, además Bueno, yo soy madrileño Tampoco pago ¿Qué pasa? Y me dejo ganar para que siga vacilando Vale, ahora sí Joder En tres creo que lo he hecho, ¿no? Vale, sigo ganando, ¿eh? Bueno, ya no Mierda Ya no Por poco Por poco Por poco Venga, la segunda ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Lo tenía facilísimo Vale ¿Qué hace? Este es nuevo jugando, ¿eh? ¿Voy ganando ahora o qué? ¿Puede ser? ¿Puede ser o qué? No Todavía no A ver, vamos a calcular ¡No! Es más fácil de lo que parece No lo he hecho a la primera Cuidado que me la lían Vale, los dos a la vez Qué buena Ninguno lo ha hecho a la primera Así que estamos igual Ah, ya está ¿Tienes para pagar? Depende del qué ¿Al demonio si es Go, Pug o WWE 2K? Tu futuro está en este juego Bueno, a mí le queda mucho para mejorar al juego, ¿eh? No No sabía que tenía agujeros en la rampa esa Me cago en todo Y me caigo otra vez por el agujero Venga, hombre Venga, hombre Lo está metido todo el mundo, ¿ya? ¿Y yo qué? ¿Yo no puedo o qué? En cuatro Lo ha metido todo el mundo, menos yo Ah, pues nada Son como muy fácil los... Uy, ¿qué ha pasado? No ¿Dónde es? Vale, es aquí, es aquí, es aquí Y no lo ha metido... ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Qué falso! ¡Qué falso, por favor! Lo ha metido en dos ¡Qué falso! ¡Qué falsísimo! Todavía le queda a Dratox Vamos a ver si lo adelanto, aunque sea Que yo creo que lo ha adelantado, puede ser... No, todavía no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, si es que te puedes caer Te puedes caer Vaya cagada, ¿eh? Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada Así tengo un poco de suerte y lo hacen fatal ellos Que de momento lo he hecho en seis yo Este lleva tres Dratox lleva cinco Vale, lo hacen en seis también Vale ¿Y este qué? Nueve, vale Bien, 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 bien Que les como terreno, ¿eh? Todavía quedan bastante hoyos Así que no pasa nada Todavía puedo ganar ¿Te seguiste jugando God of War para hacer las misiones secundarias luego de tus créditos? No No, no sigues jugando Este se le va a la cabeza, ¿eh? Con los golpes ¿O le da muy fuerte o le da muy flojo? ¡Hala, para abajo! ¡Venga! No miras que va a empezar desde aquí ¿Qué ha hecho? Ah, pues nada ¡Mierda! ¡No me jodas! Bueno, menos mal Desde aquí lo puedo hacer, creo Vale, buena, buena En cuatro Estoy el último Vale, el otro se ha salido de la partida Nada, todavía se puede Todavía se puede, ¿eh? Nos vamos mal No sé qué acabo de hacer Sinceramente Pues nada, en tres Pues nada, en tres ¿Cómo lo han podido hacer en dos ellos? ¿Cómo? Todavía se puede ¿Y aquí qué hay que hacer? Justo por el centro parece, ¿eh? No, creo que no No, creo que no ¡Qué maravilloso! Hay que rebotar, ¿eh? Vamos ahí Vamos en tres Ahí está, en tres Este en cuatro Vale, 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 vale Bueno, en cinco que diga Guay, 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 guay ¿Y este en cuánto? Lleva cero de momento Hay gente que siendo los administradores Antes de perder Echan a los demás Para que no ganen Es lo que me ha pasado antes, creo Y será verdad Y será verdad Que acaba de hacer eso En serio Pues va ganando él De momento Pero sigo diciendo Que lo puedo hacer, ¿eh? Segundo Bueno Hay que hacerlo por suerte Eso o algo Vamos, ahí En tres Esta ha sido buena, ¿eh? Tanto como que He adelantado al Magic ese Y al Draco Al Draco Vale Como la cague mucho Puede ser que me ponga primero, ¿eh? Puede ser que me ponga primero Vaya que sí la ha cagado En cinco Vaya que sí ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Están haciendo lo mismo que yo Seguramente Mirando a ver ¿Qué hay que hacer? Vale, hay que echarlo Vale, 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 vale Vale Vale, ya sé lo que hay que hacer Hostia Voy a intentar hacerlo la primera, ¿eh? ¡Naaa! No, pero se puede, se puede, ¿eh? No es tan difícil Mierda Iba perfecto, ¿eh? Hostia, difícil este, ¿eh? Uh, qué buena Qué buena, por favor Madre mía, qué buena He ganado, creo, ¿eh? He ganado, creo En tres lo he hecho Ya está Ya está Qué buenísima, por favor No, 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 no He ganado, he ganado He ganado, amigos He ganado Por fin A ver si me dan cosillas Para ponerse las a la bola Uh Uh Ya está Ya está Si es que ya está No van a poner Es que yo tengo Bastante buen timing Vale, al final La he hecho La han hecho los dos De hecho, creo O no No Vaya que no Me sigue ganando por uno Me gana por uno todavía Espero que queden más Aunque viendo el nivel este Creo que Creo que este es el último, ¿eh? No me jodas No, no, no Quedan más Quedan más todavía, ¿eh? Quedan más No pasa nada No pasa nada Es que lo ha hecho en cinco El Dratox Vale, al final lo ha hecho No son malos estos, ¿eh? Igualmente ¿Y esto? ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Qué hay que meterlo en una vagoneta? No me jodas Uy, que lo he hecho ¡Uy, qué buena! A la primera casi Dime que lo meto en dos Dime que lo meto en dos Vamos ahí, hombre Vamos ahí Ya está Ya está He ganado Ahora sí Bueno, quedan En cuatro lo ha hecho este Pero ya está Voy el primero ¿Cómo he remontado? Madre mía ¿Cómo he remontado? El primer tiro es que ha sido maravilloso Y el segundo también La verdad Creo que subiré este a YouTube A lo mejor, ¿eh? Esta partida Madre mía, Magic ¿Cómo la estás cagando, Magic? 57 Ya, ya va bajando este, ¿eh? ¿Cómo va bajando, Magic? Se está poniendo nervioso ya Vamos, Magic Tú puedes Vale, esta es fácil, Magic, ¿eh? No la cagues Uy, se le queda ahí al borde En catorce Hosti, que mal lo ha hecho Vale, seguimos, seguimos, ¿eh? Concentración Vale, la primera no se puede hacer este Es imposible Vale Mierda Vale Llevo tres, ¿ya? ¿Y me caigo? ¿Qué dices? Pues la estoy cagando ahora No me lo puedo creer Ah, menos mal En siete O seis O seis No sé, pero me está ganando por dos ahora otra vez Qué mal, qué mal Ah, que me caigo Y si le doy aquí No Vamos a lo seguro ahora Ah, que hay techo Pega en el techo Si te pasas Uh, casi la cago No, me jodas Dratox este Bueno, ¿eh? Es muy bueno este Uh, pues quedan tres Para superarlo Taker Woods De aquí a la Raider Cup ¿Eso qué es? Vale Le voy a dar suertes un poco, ¿eh? A la primera A la primera Aquí la puede cagar, Dratox Vaya que sí Que la caga Puede ser que Que esté ganando yo ahora ¿O qué? No Me gana por uno Se puede Se puede todavía Quedan dos Quedan dos, amigos Vamos ahí No me fío Voy a meterlo en este Y no lo ¿Por qué no se mete la primera? ¿Por qué? Venga, en cuatro En cuatro ¿Dónde va Dratox? Y se le cae otra vez Ya está Ya está Ya está Ya está Lleva tres ya Yo lo he hecho en cuatro, ¿eh? Todavía puede hacerlo bastante más este ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Uh, lo ha metido ahí Pues se le queda ahí Se le queda ahí Vaya, la está cagando En siete ya Ocho Se le ha ido a la mierda La bola Ya Se está cabreando ya Madre mía Vaya win Que acabamos de hacer Es en este de aquí, ¿eh? En este de aquí Le está tirando a este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Uh, que casi se le va En doce Pues amigos A no ser que la cambie mucho En esta última Uh, allí es ¿Es allí o qué? Vale, que se mueve Maravilloso Vale, voy a dejar que se mueva Ah Porque poco Mierda No, no la cagues Por favor Taker Por favor No es tan difícil este No es tan difícil De momento ellos también La están cagando bastante Así que no pasa nada No me jodas En serio No me jodas No es tan fácil Como parecía No Que estaba ahí ya Uy, como la estamos cagando aquí Todos Bueno Encima han ido para atrás Como la haga desde aquí La ha metido ya No me jodas La ha metido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me jodas Voy a perder Pero ¿Qué dices? Hostia Qué mal Qué desgracia Qué desgracia Todavía puedo Creo Están bien Imagino Hostia Qué mal En serio Uy Casi la meto de rebote Y todo ¿Qué dices? Hostia No es justo Esto ya Yo lo flipo 17 ya Ah, pues nada Pues nada No sé Cómo hay que calcular esto No, ya está Segundo Pues la frase Vale para Taker también No es nervioso Es que Es jodido Este Ahora, ¿no? Ahora Y se me acaba el tiempo En serio Bueno, queda segundo He quedado segundo Al menos Vaya mierda A ver Entonces si me voy ahora Adiós Gracias.